Música 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 Voy a pasarme los pies Y voy a pasarme los Hey, primo Come on Hey, primo Hey Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasarme los pies Voy a pasarme los pies Voy a pasarme los pies Y voy a pasarme los pies 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 ¡Gracias! 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 Lo he podido y no sé confía me aseguro de que misвestos siguen muchas ganas No te escaparas He esperado toda la semana a verte con un zudo dentro de mi caballo Hoy no te escaparás Hoy no te escaparás De verdad es un placer estar aquí Y tocar para gente como vosotros Y esperamos que la vamos a pasar de puta madre ¿Ok? ¡Venga, vamos!